La melodía que ya corró, me duele, pasarte la grabadora mamá, ponte en acabar esta melodía, por primera vez, compartiendo el cenario de la SAC, a la SAC justo, duelo, mamá, te le pido, el grupo de seis de conmigo, solito. La melodía que ya corró, me duele, pasarte la grabadora mamá, ponte en acabar esta melodía, por primera vez, compartiendo el cenario de la SAC, a 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 la SAC. La melodía que ya corró, me duele, pasarte la grabadora mamá, ponte en acabar esta melodía, por primera vez, compartiendo el cenario de la SAC, a 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 la SAC. La melodía que ya corró, me duele, pasarte la grabadora mamá, ponte en acabar esta melodía, La melodía que ya corró, me duele, pasarte la grabadora mamá, ponte en acabar esta melodía, La melodía que ya corró, me duele, pasarte la grabadora mamá, ponte en acabar esta melodía, La melodía que ya corró, me duele, pasarte la grabadora mamá, ponte en acabar esta melodía, La melodía que ya corró, me duele, pasarte la cabo de la побед�, sé si es tu sino.